Y bueno, bueno, con esto sí, nadie se queda sentado a bailar Renovado al estilo de R Y siempre con el estilo record Cuando te conocí, cuando me enamoré Siempre me decías, nunca te olvidaré Siempre me decías, nunca te dejaré ¿Qué es lo que te pasa? Ay mi amorcita ¿Qué es lo que te pasa? Ay mi cariñito Ahora me dejaste llorando por tu amor Ahora me dejaste solito muy triste Yo sé que no me verás, pero siempre lo escucharás Esto es para ti mi amorcita ¿Cómo no recordar? Para ti, Bairoshini Allá en New Jersey Cuando te conocí, cuando me enamoré Cuando te conocí, cuando me enamoré Siempre me decías, nunca te olvidaré Siempre me decías, nunca te dejaré ¿Qué es lo que te pasa? Ay mi amorcita ¿Qué es lo que te pasa? Ay mi cariñito Ahora me dejaste llorando por tu amor Ahora me dejaste solito muy triste En esta parte, en esta parte quiero saludar A todos los DJs, donde suenan mis canciones Esa vueltita, esa vueltita, vamos bailando Ya me voy, muchas gracias Pero muy pronto retornaré Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.